El Señor de la Comunidad Cristiana Llegué a Contamana, en la Amazonía peruana, en el vicariato apostólico de Requena, y llevo allí 11 años. La vida es muy importante vivir y tener experiencia, y contar lo que vivimos, y lo que vemos, y lo que oímos. Entonces, la misión es imprescindible en la Iglesia, y la misión es estar en contacto con la gente más vulnerable, más pobre, más rota. Quisiera ser la voz de todos los misioneros, porque lo que nos lleva a la misión es la pasión por el reino, es la pasión por Jesús, es la seducción por el Evangelio, y la pasión por el hombre, por el prójimo, por el más pequeño, por los más débiles, por los olvidados. Que se ore por los misioneros, que se ore por la misión. La oración no es solamente rezar, es un elemento que te entra en conexión, sentirnos conectados, sentir que importamos porque estamos presentes en la oración de los católicos valencianos. Una vida sin esperanza es una vida sin sabor, es una vida sin sentido. Pongamos esperanza en nuestra vida, y salgamos al encuentro de aquellos pobres que a lo mejor no tienen nada, pero siempre son un punto de referencia para la esperanza. ¡Gracias!